Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a mi canal, soy Pablo y han pasado 22 días de mi operación, seguimos con la serie de videos de mi operación me operé de la coma, como todos saben, de mi ojo derecho y hoy día me toca control, vamos rumbo a Santiago son las 7.55 y aquí vamos rumbo a Santiago así que esperemos que salga todo bien ahí ya nos vemos y vamos a ver qué tal nos dice el doctor hoy espero que les esté gustando esta serie de videos para las personas que pasan por una situación similar o personas que quieran seguir esta serie eso el camino me hace un poco de nubilidad el camino me hace un poco de nubilidad aquí está el puente del río Tinguiririca que en un video anterior estaba inundado para que lo vean y estas las casas que están al lado son las que estaban inundadas en agua estas todas estaban inundadas por el río todavía le queda un poquito de barro a la calle y hay maquinaria trabajando aún este es el después de la lluvia del... ¿cómo le puedo decir? del frente, pero usted no... del temporal del temporal que hubo de lluvia en ese auto voy a control el cuando se Αi se leema un poco de nubilidad algo reto de río me ciego me ciego Hoy día es el día del auto deportivo, este es el segundo auto que nos tomamos de deportivo y nos vamos adelantando, de Nuñuyuki. Y aquí vamos a ver el edificio más alto de América del Sur. Tengo un video en mi YouTube sobre el coste de nacente para que lo vayan a ver. El edificio que está ahí arriba que muchos se han perdido, el que estaba allá. Ahí se ve. Bueno y acá ya vamos llegando a la fundación Los Andes de Vitagura. Así que aquí vamos a ver qué nos dice el doctor el día de hoy, después de 22 días de mi operación. Acabo de salir del control y desafortunadamente tenía bien la presión. Hoy día me atendió otro doctor porque el doctor que me atendía, el doctor oficial, se fue de vacaciones al extranjero, entonces él no me pudo ver. Y me atendió un doctor suplente, me dijo que la presión estaba bien y que tengo que volver en un mes más a otro control. Aún no puedo hacer fuerza y tengo que seguir usando la misma gotita. Soy Chipre, que me la van a suspender en tres semanas más. Y Timolor que voy a seguir usando para controlar la presión del ojo. Así que eso. Si quieren seguir viendo más, comenten, suscríbanse, son todos bienvenidos a mi canal. Eso. Eso.